Hoy vamos a hacer bistec de res machacado, empanado y frito. Una receta que me trae recuerdos de mi niñez, de cuando mi mamá y mi abuela hacían esta misma receta. Vamos a ver si yo les puedo igualar. Vamos rápido a cocinar. Como primer paso vamos a hacer nuestras migajas de galleta. Para eso estoy usando galletas saladas. También lo pueden comprar, pero ojo que muchos de los productos que se compran ya vienen previamente sazonados. Alternativamente pueden machacar las galletas dentro de una bolsa para obtener las migajas. Vamos a pelar y machacar tres dientes de ajo. En este caso yo estoy usando un pilón para machacar mis ajos y llevarlos hasta un punto en que prácticamente son como una pasta o una crema. Necesitamos dos libras de carne de res machacada y la pueden comprar ya machacada o machacarla en casa. Adobamos usando una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una cucharadita de vinagre de vino tinto y el ajo que machacamos. Amasamos y adobamos muy bien. Pregamos pimienta negra fresca molida al gusto. Mezclamos nuevamente y luego hacemos a un lado. Necesitamos cuatro huevos batidos separados de las yemas y en el video yo solo usé dos porque solamente voy a freír la mitad de la carne. Procedemos a batir las claras hasta que estén bien espumosas. Igualmente batimos las yemas hasta que se tornan como más claras. El paso de separar las yemas de las claras es opcional, pueden batir como tradicionalmente lo hacen y si no tienen máquina simplemente lo hacen a mano. Recombinen las claras y las yemas y mézclenlas bien. Ahora añado un cuarto de cucharadita de ajo granulado. Empanamos pasando la carne por las migajas de galleta primero, luego por el huevo, luego nuevamente por las migajas de galleta y ya está. Con el aceite listo para freír, vamos a freír cada pieza por un espacio de tiempo aproximado de dos a cuatro minutos por cada lado y esto va a depender del grosor o el espesor de cada pieza. Al principio les dije que yo iba a ver si anivelaba con mi mamá y mi abuela de cuando ellas hacían esta receta y les tengo que decir que le atiné. Quedó sabrosísima, espero la pueden hacer y que nos dejen sus comentarios. Los veo en la próxima. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora usando el botón aquí debajo y dale a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Te pedimos que dejes tus comentarios aquí debajo y que nos visites en nuestra página de internet buenprovechotelevision.com así como en Facebook donde puedes postear fotos de las recetas que hayas hecho. Te recordamos que tenemos una tienda en Tisprint donde consigues camisetas y otros artículos relacionados al canal. También te pedimos que por favor compartas los videos con tus amigos y familiares en las redes sociales. Así ayudas al canal a mantener la presencia en YouTube. Como siempre, les estamos viendo en la próxima.